¿Qué dice? ¿Exactamente qué? ¿No lo podríamos poner? A ver, pero no, pero ya para tener, ya faltarían cuatro nada más. Con opiniones como esa, presidente, ¿no lo han traicionado los miembros de ese grupo de empresarios que usted designó al inicio de su sexenio? Porque ¿no sería ir en contra del pueblo una opinión así? No, es que cada quien tiene su manera de pensar. Hay que respetar, esa es la democracia, la pluralidad. No debe haber pensamiento único. Y qué bueno que se sinceren. Lo peor es la hipocresía. ¿Encuesta? ¿Cómo dice? Pero no está este. ¿Este es la práctica correcta y concienciada que el partido en el Poder salió a su partido verde? ¿Pero cuándo lo puso? Ah, no, pero yo quiero que ponga algo relacionado con lo que le estoy pidiendo. Abajo, presidente, dice, prácticamente es el robo del 21% de curules a plena luz del día. Sí, pero yo quisiera nada más que él deje testimonio acerca de lo que el presidente hoy dio a conocer. Esta es mi opinión. Sí, sí cree que hay sobre representación y que sí se debe de interpretar de manera distinta la Constitución. Eso es todo. Eso es todo. Sí, pero vamos a esperar. Que sea una respuesta oficial y directa. Ya, directa. Sí, sí, sí. Yo se lo estoy pidiendo de manera respetuosa. A ver, y no me doy por atendido. O sea, quiero una respuesta. Además, con todo el derecho también a decir no quiero opinar o no tengo por qué dar a conocer lo que pienso y se respeta. Pero ya no andemos por las ramas, directo. También estamos hablando de cinco, pero sí hay otros que quieran. Pero estamos hablando de los más representativos, aunque todos tenemos los mismos derechos. Pero yo creo que esto es muy importante porque el Consejo Coordinador Empresarial, la asociación, el Consejo Mexicano de Negocios, pues tienen sus consejeros y hay consejeros más influyentes que otros. Y además del Consejo está la directiva, pero yo no quiero la opinión de la directiva, esa ya la es hernano. Yo quiero la opinión de los más representativos en términos económicos, materiales. Vamos a ver qué pasa.